Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como les prometí la semana pasada, me encuentro en Tulum, México. Y bueno, ya la semana pasada ustedes me acompañaron a hacer mis maletas, pero ahora quiero enseñarles un video específicamente de este lugar tan mágico que se encuentra en la costa caribeña de México. Así que lo que traigo para este video es enseñarles un poco sobre qué es lo que pueden hacer aquí, cuáles son las recomendaciones que yo haría si tienen solamente un día, porque hay muchas excursiones que cuando la gente esté en Cancún pueden visitar un día Tulum, entonces les voy a enseñar como qué es lo que podrían hacer, pero si se quedan más tiempo también les voy a dar otras recomendaciones. Igual que el video de San Miguel, este video va a estar dividido en dos, así que si quieren ver el Tulum un poco más de Instagram de las fotos y demás, no duden en suscribirse al canal, pueden checar las notificaciones cuando salga el nuevo video, pero en este les voy a enseñar lo primordial de Tulum y como les digo un poco de recomendaciones de qué hacer. Y ahora, para platicarles un poco más de cómo se llega a Tulum, para poder venir aquí tienes que entrar por Cancún. No hay un aeropuerto dentro de Tulum, pero hay vuelos que llegan hasta Cancún y ya una vez en Cancún puedes venir hacia Tulum, ya sea rentando un coche o puedes tomar un shuttle. Y estas son como las mejores maneras de llegar. Te recomendaría que el shuttle lo busques con anticipación si es que vienes así, porque en el aeropuerto la verdad es que los precios se pueden poner bastante caros, entonces siempre busca todo con anticipación. Y Tulum se encuentra más o menos como a una hora u hora y media desde Cancún manejando. Va a depender un poco de la velocidad a la que vayas manejando y las condiciones en las que vengas. Si es un día soleado, pues probablemente te hagas nada más una hora. A nosotros nos tocó muchísima lluvia ayer, entonces sí nos hicimos más de la hora, yo creo que tirándole a una hora y media para llegar aquí, porque pues el camino estaba un poco inundado en algunas ocasiones y bueno, hay que recordar que aquí Tulum es muchísimo más natural de lo que es Cancún, ¿no? Entonces la calle está mucho menos pavimentada, sí tiene un poco de pavimento, pero tiene mucha más tierra, es mucho más terroso, más natural de lo que es Cancún. Entonces si está lloviendo y cosas así, pues obviamente toma un poco más de tiempo llegar. La temporada de lluvia aquí de hecho es más en agosto-septiembre, es muy inusual que haya llovido tanto en junio, pero bueno, por lo general, para que lo consideren, agosto y septiembre es la temporada de lluvias aquí, es donde más les va a tocar lluvias e incluso puede haber huracanes. Y ahora que ya sabemos un poco más de Tulum y de cómo llegar, comencemos con las recomendaciones de las cosas que hacer. La primera parada va a ser uno de los lugares más antiguos de Tulum y de los más importantes. Y esa es la zona arqueológica que conserva la antigua ciudad maya. Y bueno, la primera recomendación que voy a hacer de que ven en Tulum sería venir a las ruinas, eso es un must. Por lo general la gente que no se queda en Tulum, que está en Cancún y quiere visitar de un día, esto es lo que pueden hacer por un día. venir a las ruinas y esta fue una de las ciudades mayas más importantes porque es la única ciudad maya en toda la península que está enfrente del mar. Este fue su mayor puerto comercial, digamos, era en donde pasaba todo el comercio marítimo y de ahí lo distribuían al resto de las ciudades mayas. Entonces fue muy importante para ellos y era en sí antes una ciudad amurallada. Tiene cuatro diferentes murallas que cada una de ellas simboliza el agua, el fuego, la tierra y el aire, o sea, los cuatro elementos. De hecho, la cuarta muralla no es una construcción de pirámides, sino son los arrecifes de coral porque son prácticamente impenetrables, entonces los barcos no podían pasar por ahí, no podían venir a atacarlos por ahí. Entonces, bueno, esa era una de las murallas y de ahí construyeron otras tres. Y en una de las torres también les servía para escuchar si venían huracanes o algunos problemas de tiempo. Entonces, la pirámide cuando llega a haber mucho viento hace un sonido que les advertía, digamos, que se avecinaba un huracán. Esta ciudad data de los años 1200 a 1450 en el pleno esplendor de la civilización maya y fue completamente abandonada por los mayas antes de la llegada de los españoles. Y bueno, esta es la razón por la que esta se considera una de las ruinas mayas más bonitas, una de las ciudades mayas más bonitas de México y es porque tiene esta vista increíble del Mar Caribe detrás de mí, ¿no? Entonces, aquí están las pirámides y están viendo al increíble mar y realmente, pues como les dije, es la única ciudad maya que tiene esta vista. Entonces, pues, es lo que la hace tan única y tan digna de visitarse. En cuanto a la entrada al parque, el precio por entrada al parque es de 80 pesos, que eso son aproximadamente como 4 dólares. El precio del estacionamiento es de 100 pesos, que son aproximadamente como 5 dólares. Ya cualquier actividad extra, el tener un guía o el querer hacer algún paseo en bote por aquí, por el mar para ver la pirámide de frente y ese tipo de cosas ya se vuelven más costosas porque pues obviamente ya no las hace el parque, sino que son por parte de compañías turísticas. Entonces, por ejemplo, te puede costar, no sé, unos 500 pesos el tour en el bote para ver la pirámide de frente y cosas así, que eso son como 25 dólares. Entonces, bueno, dependiendo de obviamente lo que quieras hacer, lo que te va a costar, pero digamos que lo que pertenece a, pues, el parque arqueológico, el costo sería simplemente de los 80 pesos, 4 dólares, y del estacionamiento si lo necesitan. ¡Hay una iguana! Aquí también está lleno de iguanas, hay muchísimas. ¡Ah! Una me está viendo justo aquí. ¡Ja, ja! La siguiente recomendación es, por supuesto, venir a un cenote y es que esta área está llenísima de cenotes, ¿no? Los cenotes en sí fueron como agujeros que se formaron por el meteorito que cayó aquí en la Tierra hace millones de años que destruyó a los dinosaurios, ¿no? Ese cayó en la península de Yucatán, por eso se ve la forma así, de México, de esa península, y entonces, pues, alrededor, obviamente, cayeron muchos otros como pedacitos de meteorito que hicieron estos agujeros en donde se metió el agua, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, por eso son lugares tan únicos de la zona porque, pues, son cosas que solamente encuentras aquí, ¿no? Los cenotes solamente se encuentran en esta área. Hay dos cenotes que están más cerca del área de Tulum y estos son el Gran Cenote y el Cenote Calavera. Nosotros venimos al Gran Cenote porque es el más grande. Entonces, bueno, la entrada cuesta 300 pesos y una vez que entras te piden pasar a tomarte una ducha antes de poder entrar al Cenote. Y aquí están las regaderitas. Ahí es donde se tienes que tomar una ducha antes de pasar al Cenote para mantener el agua limpia y hay pecesitos que viven ahí. Ahora, la verdad es que vale muchísimo la pena venir a los cenotes. Es una de las cosas únicas de esta área y puedes estar nadando en aguas súper azules, súper cristalinas. Vimos muchísimas tortugas, nadamos con tortugas. Vino una y me empezó a hacer así en el brazo y yo, ¡ah! Hay pecesitos alrededor. Entonces, la verdad es que la experiencia es única. La recomiendo 100%. Lo que sí es que tienen que venir temprano sí o sí. El parque del Gran Cenote abre a las 8 de la mañana. Cada Cenote tendrá sus horarios, ¿no? Pero este en específico que fue el que venimos, a las 8 de la mañana estaba perfecto. Pero ahorita son las 10 de la mañana y está llenísimo de gente alrededor y ya es un poco más complicado, ¿no? Para traer tus cosas también te pueden rentar un locker por 30 pesos. 30 pesos es como un dólar con 50 centavos. Entonces, bueno, para que lo tengan en consideración, siempre lleguen temprano. Los fines de semana está todavía más lleno de lo normal también. La siguiente recomendación es hacer una o varias actividades de bienestar. Masajes con cristales para balancear la energía, cycling frente al mar, meditación o yoga en una casa del árbol. Tulum es un paraíso natural en el que mucha gente se da la oportunidad de hacer meditaciones, yoga o actividades que los conecten con la naturaleza y consigo mismos. Son experiencias únicas que te harán volver a casa sintiéndote mejor que nunca. Y bueno, obviamente para mí una visita al mar, cualquier mar, no puede estar completa sin navegar un poquito, pasar un poquito por el mar en un bote, en un yate, en un catamarán. Lo que hicimos en esta ocasión va a ser viajar en un catamarán. Lo hicimos por medio de Jazz Experiences. Les voy a dejar obviamente el link y todo en los comentarios, pero bueno, les voy a enseñar ahorita cómo es un poco de el recorrido. Definitivamente, esta es otra de las recomendaciones que hago aquí, yo creo que, como les digo, ya sea en el transporte que prefieran, pero el mar del Caribe es realmente único, es un azul precioso y valdría muchísimo la pena que me vayan. Navegar por el mar Caribe es definitivamente una de las mayores recomendaciones que hago si visitan Tulum. Hay muchas compañías que ofrecen servicios de botes, yates y catamaranes. Nosotros tomamos un tour con The Yate Experiences y tuvimos una muy buena experiencia. El paseo fue de unas 4 horas y salió desde Puerto Aventuras, que está aproximadamente a unos 40 minutos desde Tulum. Nos incluyó bebidas y además tenía una chef a bordo que nos preparó una comida con entradas, plato fuerte y unos postres deliciosos. Pudimos también parar un par de horas para nadar, snorkelar y disfrutar un poco del agua. Finalmente, mi última recomendación es tal vez la más importante y eso es tomarte tiempo para disfrutar del paisaje, de la naturaleza y de la oportunidad increíble que nos da Tulum de alejarnos del ajetreo diario para olvidarnos completamente de las preocupaciones. Disfruta de la arena blanca, del olor del agua salada, de los animales y las plantas que crean el ecosistema. Poder estar en Tulum es un regalo y recuerda tomarte el tiempo para disfrutarlo al máximo. y bueno, hasta ahí terminamos con las recomendaciones de qué hacer en Tulum pero quiero enseñarles un poco de el hotel en el que me quedé y algunos de mis restaurantes favoritos también por si están buscando dónde quedarse o dónde comer si visitan Tulum así que bueno, les voy a poner eso ahora. Empezando con el hospedaje, yo me quedé en un hotel junto a la playa llamado La Cebra. Me encantó la decoración del hotel, el servicio y la ubicación frente a la playa. Es uno de los pocos hoteles que aceptan niños pequeños así que si vas en familia es una muy buena opción. El cuarto tenía una terraza grandísima con un jacuzzi y vistas al mar preciosas. Incluso si no te hospedas aquí te recomiendo mucho ir a su restaurante ya sea a desayunar, a comer, a ver algún partido o probar alguna de sus bebidas pero si hay que elegir yo te diría que vayas ahí a desayunar porque su comida es regional y está buenísima. Mi restaurante favorito en todo Tulum fue definitivamente el Ilios. Es un nuevo restaurante de comida mediterránea y la verdad es que el concepto es bastante novedoso y la comida está buenísima. Tienen un show en la noche con violines, bengalas y demás que termina con la oportunidad de romper un plato al son de la música griega. Además de todo el servicio es excelente. Y si de Beach Clubs hablamos uno de los más trendy del momento es Tabú. Este además de ser un lugar junto a la playa con música excelente también es un muy buen restaurante de mariscos entonces ya sea que quieras ir simplemente a pasar un buen rato a tomar algunas bebidas o a comer puedes hacer todo eso y más. Y bueno hasta aquí terminó este video espero que les haya gustado mucho y que les sirva muchísimo si es que planean visitar Tulum. No olviden suscribirse al canal para seguir viendo los videos que voy a sacar cada semana cada viernes a las 5 pm. Si te gustó este video no olvides darle una manita arriba me ayudarías muchísimo y bueno sin más yo los veo la semana que viene. Bye! Bye!